Mire mi hijo, lo que estamos haciendo es lograr que reviva un río. Pues si no está seco, pa. Peor que eso, está hecho una porquería. ¿Y quién lo ensució? Pregúnteme quién no. Poco a poco, con plantas de tratamiento, con el trabajo y la voluntad de todos, podemos limpiar nuestros ríos, lagos y lagunas. Cada día más agua llega a más mexicanos. Eso es un hecho. Porque sólo con ellos se respaldan las promesas. Gracias.